Hola que tal, buenos días, tardes, noches, a continuación tenemos un compendio del último soporte anunciado por Konami del deck Galaxy Eyes. Antes de comenzar, si te unes a los miembros Master, puedes pedir tu peor parquetipo a analizar, de cualquier plataforma, TCG, Master Duel o Duel Links. Deja tu suscripción para seguir con este tipo de proyectos que toman muchísimo esfuerzo y trabajo, además puedes seguirme por la morada donde jugamos Master Duel y Duel Links. No se olvide dejar su like y suscripción, sin más preámbulos comenzamos con... Galaxy Eyes Tachyon Primal, monstruo de efecto dragón Luz nivel 8, ataque 3000, defensa 2500, solo puedes usar el primero y segundo efecto de esta carta una vez por turno. Primer efecto, si un monstruo de dragón es guay si está en el campo, efecto rápido, puedes convocar esta carta de manera especial desde tu mano a cualquiera de los campos. Segundo efecto, si esta carta es convocada de manera normal o especial, su dueño agrega un hechizo o trampa Tachyon de la baraja a la mano. Tercer efecto, cuando un monstruo dragón es guay si declara un ataque, atacha esta carta en el campo como material. Con esta carta podremos buscar diversas cartas incluyendo las nuevas, aunque Transmigration es la prioridad. La puedes traer al campo con Schwarzschild, Expedition y Cloud Dragon, y por último es buscable con Orbital, Dragluxion y Emperor. Sus efectos están muy bien, y no quiero dejar pasar que esta carta tiene la particularidad de poder ser invocada en el campo del oponente, y esto va en contra de muchas cartas y estrategias relevantes hoy en día. Seguimos con Tachyon Cloud Dragon, es un monstruo de efecto, dragón Luz, nivel 4, ataque 300, defensa 250. Solo puedes usar el primer, el segundo y el tercer efecto de esta carta cada uno una vez por turno. Primer efecto, si esta carta se añade a la mano, excepto robándola, puedes convocarla de manera especial. Segundo efecto, puedes tributar esta carta. Invoca de manera especial un monstruo Tachyon de tu baraja o cementerio, excepto esta misma carta. Tercer efecto, si invocas de manera especial un monstruo dragón SYC, puedes seleccionar uno de ellos. Adjunta esta carta con material del cementerio, si estaba allí cuando el monstruo fue convocado, o de la mano, si no. Dentro del arquetipo es una carta buscable solamente con dragluxion, aunque escuché que servirá mucho en los mazos Dragon Link. Continuamos con Schwarzschild's Infinity Dragon, es un monstruo de efecto dragón en escuridad nivel 8, ataque 2000, defensa 0. Solo puedes usar el efecto del nombre de esta carta una vez por turno. No se puede invocar desde el deck extra el turno en que activas este efecto, excepto monstruos dragón SYC. Su efecto dicta que, si no controlas monstruos o tu oponente controla un monstruo con 2000 o más de ataque, puedes convocar esta carta de manera especial desde la mano, y si lo haces, invoca de manera especial un nivel 8 luz, monstruo dragón o oscuridad, desde tu baraja en posición de defensa, excepto esta misma carta, pero sus efectos son negados. La mejor carta del soporte, se invoca de gratis y te permite invocar muchas cosas, mi recomendación personal es invocar a Aferglow para invocar a Photon Dragon, se llevará la mayor cantidad de copias posible. Seguimos con Photon Delta Wink, es un monstruo de efecto máquina luz nivel 4, ataque 1800, defensa 900. Su efecto dicta que, si esta carta es invocada de modo normal, puedes invocar de modo especial desde tu mano o deck una ala delta fotónica, o sea esta misma carta, en posición de defensa, y además no puedes invocar de modo especial por el resto de este turno, excepto monstruos de luz, tu adversario no puede declarar un ataque mientras tu controles otra copia de ala delta fotónica. Es muy buena para atraer cuerpos al campo, su único limitante es solamente invocar atributo luz, quizá eso no lo haga tan compatible con el nuevo soporte Tachyon. Ahora tenemos a Galaxy Wardrake, es un monstruo de efecto, dragón luz nivel 4, ataque 1500, defensa 1000. Solo puedes usar el primer y el segundo efecto del nombre de esta carta una vez por turno, tampoco podrás invocar de manera especial el turno en que activas cualquiera de ellos, excepto monstruos de luz. Primer efecto, si un monstruo de luz de nivel 4 es invocado de manera especial a tu campo, puedes convocar esta carta de manera especial desde tu mano o cementerio, pero destiérrala cuando deje el campo. Segundo efecto, puedes seleccionar otro monstruo de nivel 4 de luz que controles, y su nivel junto con el de esta carta se convierte en 8 hasta final de este turno. Wardrake es igual de buena que Photon Wing, ambas sirven mucho para invocar los rangos 4, sin embargo esta con su efecto te facilita mucho de los rangos 8 del mazo, y también tiene la misma cualidad de solamente invocar monstruos luz, ten mucho cuidado con eso. Ahora tenemos a Tachyon Spiral of Destruction, es una Quick Play Spell, su efecto dice, activa uno de estos efectos, pero solamente puede hacer cada efecto del nombre de esta carta una vez por turno. Número 1, si controlas un monstruo XYZ Galaxy, destruye todas las cartas boca arriba que tu adversario controle, cuyos efectos estén negados. Número 2, selecciona una carta Tachyon en tu cementerio, excepto esta misma carta, y la añades a la mano. Número 3, selecciona un dragón número, monstruo en tu cementerio, invócalo de manera especial en posición de defensa. Número 4, para su primer efecto, los principales negadores Galaxy que pueden aprovechar este son las siguientes cartas. Número 4, en cuanto al segundo efecto, la mejor carta a añadir a la mano es Cloud Dragon, para explotar su efecto de invocación. Número 5, en cuanto a resucitar Numbers, los mejores son los que se encargan de dar el OTK seguro. Número 5, por último, esta carta es buscable con Primal. Seguimos con Lord of Tachyon Galaxy, es una carta trampa normal. Su efecto dicta que, solamente podremos activar esta carta una vez por turno. Si controlas un monstruo Galaxy Eyes Tachyon Dragon, puedes activar esta carta desde la mano. El efecto dicta que, durante la Battle Phase, detacha un material de un monstruo SYC Galaxy Eyes. Si controlas un monstruo Numbers C, la activación y el efecto de esta carta no se pueden negar. Y luego, baraja todos los monstruos que el oponente controle, que fueron invocados de manera normal o especial, directo al deck. Carta muy potente si jugamos los SYC Galaxy. Y claro, si dejamos a Ghidorah, nadie podrá negar esta carta y será un semi-evenly match. Por último, tenemos a Dragluxion. Es un monstruo de efecto, SYC Dragon Luz, rango 8. Ataque 2500, defensa de 3000. Requiere de dos monstruos de nivel 8. Su efecto dicta que, solamente podremos usar el primero y segundo efecto de nombre de esta carta una vez por turno. Número 1. Si esta carta es invocada de manera especial desde la baraja extra, puedes añadir una carta Galaxy Otachyon de la baraja a la mano. Número 2. Podremos detachar dos materiales de esta carta. Invocar de manera especial un rango 8 Dragón SYC Monster con 3000 de ataque desde el deck extra, usando esta carta que controlas como material. Luego, atachar un monstruo Galaxy de la baraja extra como material adicional. Esto se trata como una invocación SYC. Transferimos los materiales de esta carta al monstruo invocado. Los rangos 8 que recomiendo son Hope y Galaxy. Y claro, el propio Tachyon Dragon. Por lo demás, excelente carta con diversa cantidad de cartas a buscar. Definitivamente la recomendaría en el mazo. Bien, vamos a pasar al apartado de los combos rápidamente. Les tengo un combo muy especial que solamente requiere de una carta. Hace poco lo subí al canal, sin embargo ahora lo voy a explicar paso por paso. Solamente se necesita a Schwarzschild Dragon. Comenzamos. Invocamos a Schwarzschild de manera especial. Efecto para invocar a Aferglow. SYC Draglucción. Efecto de Draglucción buscamos a Handrets. Activamos Handrets y enviamos a Jumper del deck al cementerio. Efecto de Jumper buscamos a Expedition. Efecto de Draglucción detachando dos cartas. Invocamos a Tachyon. Efecto de Aferglow a ser detachado. Invocamos a Galaxy Ice Photon Dragon. En esta instancia, al invocar a Galaxy Ice Photon Dragon, podremos ver el extra deck del adversario e invocar o deshacernos de una carta que nos perjudique o sea muy importante para él. Con esto tendremos información y molestaremos mucho al rival. Seguimos con el combo. Activamos Expedition invocando a Soldier. Efecto de Soldier buscamos a Summoner. Normal Summon de Summoner. Invocamos a Aferglow por su efecto. SYC Hope usando a Photon y Aferglow. Efecto de Summoner. Cambiamos el nivel de Soldier a 4 y hacemos SYC a Photon Dragon. Efecto de Photon Dragon buscamos a Eternal Galaxy y la colocamos. Es el turno del rival, ahora activamos Eternal que colocamos previamente, invocando a Photon Lord usando a Photon como material. Efecto de Photon Lord buscamos a Primal. Efecto de Primal lo invocamos y buscamos a Transmigration. Con esto tendremos Negador de Magias en forma de Hope. Negador de Monstruos en forma de Photon Lord. Negación en fase de batalla muy importante hoy en día. Y por último Transmiration que es un Omni Negador ideal para las Evenly o Cosas Molestas. Para terminar en conclusión este es un deck muy pesado que teniendo el anterior soporte Galaxy especializado en el OTK recibe más consistencia en monstruos que invocan desde el mazo y buscan cartas importantes. Una opción a tener en cuenta si te gustan los dragones. Y por último espero de corazón que apoyen este tipo de videos que cuestan muchísimo de hacer y que se sigan divirtiendo y sígueme en la plataforma morada para pedir sus decks o cartas a analizar. Y te invito a dejarme tu recomendación para el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.